Hola amigo Arca, mi nombre es Brenda y sean bienvenidos a ArcaVlogs. La frambuesa es un arbusto leñoso caducifolio que está formado por una corona perene que cada año a principios de la primavera emite varias ramas o brotes directamente desde las yemas de la corona o bien desde las adventicias que se forman a lo largo del sistema radica. El número de brotes por planta puede oscilar bastante en función de la variedad y la edad, desde 2 a 3 en el primer año hasta más de 20 en planta adulta. Dentro del grupo de los pequeños frutos, la frambuesa es la más conocida y consumida a nivel mundial, muy apreciada para el consumo en fresco por su excelente sabor, además de por sus contenidos en vitaminas C, minerales, antioxidantes y alto contenido en fibra. De las más de 500 especies que existen del género rubu, solo 4 se cultivan por el interés de sus frutos. El frambueso se adapta a climas muy variados ya que es bastante resistente a los fríos invernales y a las altas temperaturas del verano. Se adapta a distintos tipos de suelo, no obstante los más adecuados son los francos y sin presencia de aguas estancadas, ya que es una especie muy exigente en oxígeno a nivel radical y por lo tanto muy sensible a la asfixia. Las flores del frambueso en la gran mayoría de las variedades son hermafroditas y autofértiles en mayor o menor grado, por lo que se pueden cultivar parcelas con una sola variedad. Y esto fue todo por el día de hoy y recuerda, Agroquímicos cerca, tu aliado en el campo.